Y ahora, la séptima fecha del Campeonato Mundial de Rally, que llega gracias a Suzuki, el Rally de Polonia. Fueron cuatro días de carrera con un itinerario de 24 tramos sobre tierra que sumaban un total de 362 kilómetros, cronometriados. En los puntos del campeonato, después del Rally de Cerdeña, el anterior, Oyer llegaba primero con 138 puntos, las balas 105 y el noruego Osberg 66 puntos. Vamos a ver nuestro resumen. Y acá estamos, en la séptima fecha del Campeonato Mundial de Rally, que llega gracias a Suzuki, viendo primera instancia a Kubica. Será porque es polaco, porque no pintó para nada. Tenemos que hacer su último año de Kubica. Mikkelsen, el tercer piloto del Volkswagen Polo, que se agarre en un duelo muerte con Oyer desde el inicio. Primer día, van a acabar a dos segundos, Oyer delante de Mikkelsen. Y Oyer... Las balas es el que no le fue bien en este Rally, ni desde el inicio. Fue superado por Chris Mick. Acá está justo Chris Mick, que llega tercero el primer día, a 7 segundos de Oyer. Cuarto Janinen, quinto Osberg. Janinen a 7-8. Y ahora estamos... El segundo día. Pues fueron cuatro días. Pasa Mikkelsen, que seguía haciéndole pelea a su co-equipe, Oyer. Este segundo día, Oyer va a acabar casi empatado con Mikkelsen, al final. A menos de un segundo, a 0.9. Viendo esta gran toma en cámara lenta del campeón del mundo. Tercero, Mats Osberg, a 20 segundos. Acá viene Oyer. Termina tercero en el día. Las balas, cuarto, a 32 segundos. Y quinto Chris Mick, a 40 segundos. Y suspenden dos especiales, porque las pistas estaban totalmente malas. Miren ustedes cómo iban a pasar por ahí. Imposible. Por esto es que suspendieron dos especiales. Ya sabíamos que la segunda pasada de esta ruta iba a estar muy malas. Bueno, las han cancelado porque estaban muy rotas. Hasta el bicicleta es bravo. Bueno, ya estamos el tercer día. Oyer sigue de punta a punta ganando. Nunca se dejó quitar la punta. Y acá, miren eso, como bandera. Le va a ganar a Mikkelsen, ya se le va a poner a un minuto, un segundo. Pero el que va a sorprender es Hyundai con el i20, con Neubil. Que se pone tercero. Acá lo veo. Y el otro i20, quinto también, superando a las balas por dos décimas. Cuarto está Girbonen, pero allá a 2 minutos 31. Acá lo vemos a Girbonen. Neubil a 2 minutos 20 de oyer. Y las balas, miren, ahí está con el perro acá. Ahí está. Se le está desarmando la suspensión izquierda. Y ahora, estamos ya con el último día, el cuarto día. Neubil, que va a meter al podio nuevamente a Hyundai. ¡Uy! ¡Opale! Va a llegar tercero, a 2 minutos 13. Irbonen, cuarto, a 2 minutos 32. Latvala, quinto, a 2 minutos 33. Janine en sexto, a 2.49 con el otro Hyundai. Mikkelsen en segundo, a 1.07. Y oyer, el campeón, su quinta victoria del año. Su victoria número 21. Acá se está moviendo Neubil. Perdón, a oyer. Con Ingracia siempre a la derecha. Van a celebrar su quinto triunfo del año. Y se le están escapando ya las balas. Y se está metiendo tercero en el campeonato, el tercer piloto de Volkswagen. Andréa Mikkelsen. Realmente insuperable lo volván en Polón. Ahí está la felicitación. Los caminos de Polonia y Lituania fueron a este rally. Ahí a Neubil lo persigue. Y ahí miren el puntaje. Ya está Mikkelsen tercero. El próximo, Finlandia. ¡Gracias!